No era tan solo confirmar el cambio, la entrada de Giner en el lugar de Eusebio, como os habíamos comentado antes durante el descanso. Cuando Timofte acaba de marcar para Rumanía. Timofte acaba de marcar cuando se cumplen 40 segundos. Acaba de marcar... Cuando están cayendo bengalas ahí sobre los dos. Y esta jugada del gol, si el Eurito está atento a esa jugada, se tiene que suspender. La tiene que paralizar, porque había una bengala en el medio del área y no... Y al portero no le molestaba la visión. Yo pienso que ahí está la... La... La...